Y me pareció súper chimbo, pero bueno, sabes, yo te entiendo... Justamente, Víctor. Ya yo estoy cansada de meter la pata. Y yo creo que lo mejor es que no nos tratemos más. No, no, ya va, Paola, ya. Eso no va a pasar. Yo no quiero dejar de ser tu amiga. Sí, Gustavo. Necesito cuadrar algunas cositas con la gran estrella de mi fiesta. Es decir, contigo. Ah, es que yo soy la gran estrella de tu evento. ¡Claro! No te imaginas si toda la gente se volvió como loca cuando se enteraron que Víctor y tú iban a hacer una competencia cantando y en mi fiesta. Sí, me imagino. Mira y cuéntame, ¿cuál fue la cara de Víctor cuando le contaste que el gran reto de canto iba a ser en la ola? ¿Cuál cara, man? Si yo luego otra vez no le he dicho nada. ¿Cómo que tú no le has dicho nada, Gustavo? O sea que Víctor no sabe que el gran reto de canto va a ser en la ola. ¿Cómo vas a ver si el gallo se se la pasa en las nubes? Ay, Gustavo, pero es que tú no entiendes. Si Víctor no sabe nada, es decir, no va a haber competencia. Y mi evento va a ser un fracaso. Ajá, ¿y qué quieres tú que yo haga, pues? ¿Cómo que qué puedes hacer tú, Gustavo? No, iré a hablar inmediatamente con Víctor. Muchachos. Miren lo que traje. Ya, Manfredo, esto fue todo lo que conseguiste para celebrar nuestra inocencia. No vale, pana, una picheona con el dinero que pusimos los tres. Ya va, un momento, a mí nadie me dio ni un billetico de monopolio, así que si no le gusta la dona, tranquilos que yo me la compro. Ya va, chavo, ¿qué pasa? Mira, tampoco hay que ponernos tan delicados. Es verdad, nosotros dijimos que la dona era muy chiquita para los tres, pero se ve sabrosa. Ajá, ¿y cómo la dividimos? Tranquilos, que yo siempre estoy preparado. Ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Cómo sé yo que usted no me va a dar el pedazo más chiquito como siempre? Tranquilo, tienes razón, pero para eso traje mi regla, para medir tres pedazos iguales. Ah, y bueno, es de chocolate. ¿No tendrás por ahí una lluvia de colores? Ah, sí, mira, aquí está. Chavo, ¿y en esos bolsillos tuyos no tendrás un refresco para acompañarla? Ah, no, pero ya me lo tomé. Dos por cuatro, entre seis, setenta. Chavo, así vamos a terminar mañana. Dame aquí. Chavo, es verdad, sí, más rápido. Tenga, tenga, tenga. Venga, hazlo malo que te quedó. ¡Eso! Bueno, ahora que ya comimos, a trabajar. Juan, tiene la lista de los que tenemos que llevar a la fiesta de Romeric. Aquí está. Creo que todo está listo, pero no sé por qué marcamos que faltaba algo en la parte técnica. Falta algo. ¿Quién será? Bueno, vamos a eliminarlo por descarte. A ver, tenemos las cámaras, las luces, los micrófonos, el operador, la cosa... Ya va, Nico, ya va. Eso es, el operador. De pana, Nacho, mira, nosotros nos vemos a Gabriel desde el duelo de pasarela. Pana, ¿y si es verdad que volvió a date? ¡Epa, muchacha! ¡Chachos! Gabriel, viene porque tengo algo muy importante que contarles.